Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Empezamos nuevo pack y vamos a jugar el MC Eternal, ¿vale? Y así, para empezarlo, están a Flaitos, que pueden servir. Muchas gracias, Flaitos, como siempre. Durnik, Horus y el noob del grupo. El pichaje. El pichaje. AlbertoNoms, ¿vale? En principio, seguramente Vicente y Mainfrank continuarán, ¿vale? Se nos ha roto el mapa del Proyecto Zone, ¿vale? Y aunque yo creo que lo puedo acabar, aunque esté roto, ¿vale? O sea, me queda nada, cero. O sea, es que me queda cero. Pero vamos a empezar este pack. Tiene millones de mods. Es un pack de expoblación, de mundo abierto, que nos permitirá estar más cerca unos de otros, ¿no? Y colaborar más, que es algo que no hemos podido hacer en la zona por la distancia, ¿no? Sí, correcto. Y eso, y la idea un poco es establecernos dentro de un radio de mil bloques, hemos dicho, ¿no? Que cada uno se vaya ahora en una dirección y encuentre su lugar en el mundo y a partir de ahí evolucionar. Ojo con el lag. No cargamos demasiado chunks. ¿Vale? Lo de siempre. Vale, de unos mil chunks ya pregenerados, solo que algunas dimensiones requieren que... Algunas dungeons requieren que un usuario genere chunks, por lo que no están generadas y tenemos que irnos, pues, a donde Dios perdió la zapatilla para generarlas. Pero bueno, un libro de detalles de importancia. Sí, yo lo estuve jugando así un par de días, ¿vale? Cuando pasó lo del ozone y demás. Y muy al loro al principio. ¿Por los mods? O sea, se muere muchísimo. Sí, también he estado probándolo y se muere mucho. Se muere mucho. Y el Nether es infernal, literalmente. Estáis avisados. Estáis avisados. Hay un par de mods, el Mine Colonies y el Mine Fair, o no sé cómo se llama el otro, ¿vale? Luego os lo busco. Que el autor del pack ha dicho que en servidores dan mucho lag, ¿vale? O sea, que nos los dejamos para el final. Vale, lo hablamos por diario. Sí, el Mine Colonies es uno de ellos, seguro. Vale. Pero, no sé, en la página del pack está puesto. Vale, que dicen servidores es toda lag. Y ya, hostia. Sí, sí. ¿En Eclipse o...? Ah, no está tiempo parado. Ah, ahí. Mejor, mejor. Gracias. Gracias, admin. Esto va a pasarlo bien. No sé, yo no he mirado nada. Ni siquiera he hecho J aún. Bueno, he hecho J para poner la marca. O sea, que no tengo ni idea de hacia dónde ir. Hay un pueblo, ya se ve. No, tampoco. Si queréis, podemos ir hacia dónde estamos, pero hacia atrás. ¿No? ¿Cómo lo veis? Me parece perfecto. Bueno. Como estamos en círculo, pues cada uno en una dirección. Sí, yo había dicho que como... Alberto, no me sigas. Cámbiame el sitio. Yo en el Discord había dicho que, sobre todo para... Mirándome a Durnic, nos quedamos por aquí las primeras horas. Las dos primeras horas. Montamos aquí entre todos una smeltery y nos vamos ya un poquito chitados. Porque por el camino vamos a morir. Y es un rollo. Segundo donde vayamos. En el pueblo además tenemos camas. ¿Hay camas en el pueblo? Sí. Pues guay. Sí, hay un montón de casas. Bueno, es la 1-12, ¿eh? No había camas antes. Pero puede ser que sí. Puede ser que sí. Bueno, eso. Yo empezaría ya. Sí. ¿Cómo? Pues nada. Buena suerte y a pasarlo bien, que de lo que se trata. A pasarlo bien. Eso mismo. Eso mismo. Durnic, te digo lo mismo que en el Ozone. Cualquier cosa me dices, ¿vale? Aquí, aunque los mods de aquí no los conozco tanto como los de los Ozone. Hay clásicos. Y yo me parece que lo que voy a hacer va a ser rashear hasta la playa. Y luego ya tomámoslo con calma. Sí, yo creo que igual. Porque hay 300 mods. Los ítems van a ser inmanejables. Hay aquí un mod que es como el applet, pero mucho más fácil y muy barato, para empezar, que está muy bien. Vale. El Simple Storage. Ahora mismo que te lo busco. El Simple Storage Network. Vale. Yo lo conecto al almacenaje de la base de Pardals y el mina. Vamos a quemar un poco y se va a encontrar un cable conectado. Me está como el que roba agua o electricidad, ¿eh? Exacto. Así como que no quiero la cosa. Leeros los quests. ¿Vale? O sea, no es un pack como para seguir los quests, porque son totalmente libres. Entonces, es en plan un... Cuando empiezas a jugar con este mod, aquí tienes una pequeña introducción, ¿vale? No es como el ozón, en plan, que se lo curra a saco. Pero leeroslo, porque en el overworld no se generan todos los ores. Porque yo estuve jugando y en plan un... Esto está roto, tío. Aquí no hay... Y sí que hay. Pero no está en el overworld. ¿Vale? O sea, que cuando no encontráis algo para haceros una máquina o algo, mirad los quests, porque ahí te dice un... Tal ore sale en el viniz. Tal ore sale en el... ¿Muchas dimensiones? Hay muchas dimensiones. Vale, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a ir aquí al pueblo y a ver si te desvertería ahí. Yo supongo que tendré dudas, pero bueno, ya la iré preguntando a... ¿Cuándo vayan surgiendo? Sí, Alberto, nos pasamos luego a los marcadores, siempre, en el chat, ¿vale? Para saber dónde estamos. Y el pack tiene el set home y el home. Perfecto. Vale, y o sea, el pack está pensado para que utilices el set home. ¿Me explica eso un momento? ¿Eso qué es? Eso sí que no... El set home es para definir dónde está tu casa. Entonces, cuando haces set home, es una fiesta a mi base, y entonces, por ejemplo, estás vineando lejos, pero no tienes que ir a volver. Ahora, está ocupando el paráfone, te devuelve ya directamente a tu base, si te les pides. Ok. Perfecto. Y el pack está pensado para eso, porque hay dimensiones en las que te puedes perder y no volver. No te metas en portales random, básicamente. Una cosa llamada, os podéis poner un momento por una fotito y yo ya mismo me tengo que marchar, así que si no, si os parece bien, a ver es pues. Venga, Alberto, un poco más adelante, que no se te ve. Vale. Venga, con el F5 es difícil, eh. Es difícil, sí. Hola. Me he salido. Espera, no te muevas. Ya. Venga, pues. ¡Hay un cabaleón! Ya va con los animales. Ojo, Elvis. Ojo, Elvis. Audófilo. Audófilo. Audófile. Audófilo suena un poco mal, la verdad. Sí, un poquito. Sí, Audófilo. Eres un audófilot. ¿Has visto a este? Por ejemplo, ves, ahora tienes el de murciélago. ¿Has visto a este, Alberto? Mira este. Me encanta el rollo de este. Está guapísimo. Y esto lo suelen tener lleno de queso. El tótem este, en función de lo que pongas, tú lo puedes tallar. Entonces cada uno te puede dar una cosa diferente. Si le pones el murciélago, te da visión nocturna. El conejo salto y velocidad creo que era. Qué guay. Lo tienes que invocar. Y esto sirve para las... ¡Vamos, papo! ¿Qué es esto? Ah, vale, vale, vale. Ya entiendo, ya entiendo. ¿Cuánto debo dejar a con un tío que no tiene a ver? Muy siniestro todo. Ya, ya, ya. No he llegado a él. ¿Habéis visto que hay Waston? Sí. Ah, sí. ¿Es esto que hay daniano? No, nada más muy raro. Lo que no hay es casa del internship, tío. Qué decepción. Qué decepción. Horus, voy a mirar. Todo lo que no conozcamos. Es posible, es pos... Hasta luego, Horus. ¿Aquí podrás meterte? No, ¿verdad? Sí, te puedes meter. ¿Te has metido? Sí. ¿Qué tal, Horus? ¿Puedo salir? Sí, tendrías que buscarlas, a ver si. Hostia, les ha aparecido un portal. No has hecho un barrajón, ¿verdad? O sea, a la expresión... No nos metamos en portales random. ¿Qué no has entendido? ¿Qué no has entendido de esa frase? Porque a priori parece sencilla. ¿Quién puede dormir? Después miramos cómo sacamos a Horus de allí. Acáme de aquí. Hostia, en la mina. Estoy durmiendo. Es como sacarte. Es que iba a funcionar el tepe. Acáme de aquí ya. No, hombre, no. Que se busque la vida al no haberse metido. Sí, sí, sí. Es que no salga. Ojo. ¿What? Vas a salir solito, ¿no? No, no. No hay enemigos. Pero pasan cosas extrañas, ¿eh? Aquí. Acáme de aquí. Acáme de aquí. ¿What? Ah, pues yo ahora. Ahora ya no. Ahora quiero ver en perspectiva de este cojón. Está lleno. Dios. Dios, qué mal rollo. Esto es una dimensión mal rollera. Es una oscura que está negra. Sí, y a veces te pega relampagazos así rojos en toda la pantalla. Y acabo de ver renos negros. Están bastante guapos, la verdad. Es una oscura que está negra. No, 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 no. Vale, voy a salir por mi propio pie. Por un apuerto, por una, por un apuerto. No me siguen, no me siguen, no me siguen. ¿Pero puedo hacer TTP? ¿Lo sabes por tu propio pie? Eh, si me hacéis TTP ya no me vuelvo a meter en ningún portal. Ya está. Ya he hecho la tontería. No, no puedo. No, no, no. Voy a buscar lava. Está atacando un vampiro o algo. Abajo en la mina, en los túneles que estoy haciendo yo a la derecha, sale sautado. Creo que es el segundo. No. By Hunter. Me ha matado un cazador. Dios. Vale. Horus a vuestros otros. Dios. A ver, no pasa nada, en verdad. Tampoco tenía grandes cosas. Por ahora, nota mental. No meterme en portales random cuando salgan. Muy importante. Bueno, pues imagino que os habré dejado un ratito de clips de lo que hemos ido haciendo. Hemos montado básicamente una smeltery. Nos hemos hecho una armadura y herramientas básicas para ir empezando. No hemos hecho nada más. Y bueno, tal y como os ha dicho en la presentación, esta es la serie que va a continuar a Project Ozone 3, el cual se ha muerto porque el servidor ya no da más de por sí de todo lo que se había cargado y de todo lo que habíamos hecho ya. Así que vamos a darle a este pack que es muy, muy diferente, ¿vale? Este pack está, por lo que estoy viendo, porque yo no he jugado nunca a este pack, pero por lo que estoy viendo está bastante encaminado a la magia, a los mobs. Ya hemos podido comprobar que hay dimensiones extrañas y bueno, espero que este pack nos vaya a dar bastante diversión. Así que creo que vamos a darle ya. Creo que se ha dicho todo en las presentaciones. Así que voy a continuar un poquito más. Voy a poner un gusanete que me he encontrado varando esta tierra. Me ha hecho unos cultivos provisionales. Nada, poquita cosa. Tengo por aquí lo que he ido consiguiendo. Un poco de madera, un poco de hierbajos, semillas, no gran cosa, ¿vale? Empezamos prácticamente desde cero. Así que vamos a darle a la ñ. Aquí os voy a enseñar un poquito las misiones para que... Esto va a ser un capítulo un poco de introducción. Haremos unas cuantas misiones, pero sobre todo quiero que sea un capítulo de introducción, ¿vale? Tenemos todo esto. Uf, esto ya lo iremos viendo. Exploraciones. Uh, el hang glider, me gusta. Tenemos lo que viene siendo el Twilight Forest. ¿Es esto? Sí, correcto. Después, esto no sé qué es. Artefactos legendarios. Un poquito de ciencia. Thermal expansion, creo que es este. Un poquito de immersive engineering. Otros mods de por aquí. Mystical agriculture. Este ya lo teníamos en Project Ozone. Ya lo miramos un poquito. Jefes, ¿vale? Estos son los del Twilight Forest. Estos no sé cuáles son. Estos tampoco sé cuáles son. El dragón, que ya iremos, imagino, que todos juntos a por él. Y challenge, o sea, retos. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenemos una tienda en la cual, por dinero este, que vamos consiguiéndolo en las misiones, pues podemos comprar alguna que otra cosa. Y eso está bastante bien. Vale, bueno, explicado lo más básico, entre comillas, vamos a empezar y vamos a hacer unas cuantas misioncitas en este capítulo, aunque sean poquitas, ¿vale? Creo que se empieza por esta, de firmar aquí. Según dice esto, dice, antes de que empiece la diversión, no sé qué, la nueva aventura, tienes que firmar un contrato que dice que tu alma pertenece a mí. O sea, que nuestra alma le pertenece a esto, por toda la eternidad, bla, 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 no sé cuántos. Todo lo que crees es propiedad suya. En fin, cosas muy raras. Es simplemente darle aquí y ya está. Copia de contrato y uno de oro. No sé si me lo ha dado, tengo que recogerlo. Ah, vale, tengo que recogerlo. Vale, vale, entonces así se cogen las cosas. ¿Qué es esto, por cierto? Copia de contrato. Yo puedo dejar esto por aquí. ¿Y esto? Ah, se guaje. Ah. ¿What? ¿Por qué la vida se me pone de ese color? ¿Esto es veneno? Ah, es veneno. Es veneno, pero no es veneno. Es veneno, pero no es veneno a la vez. Vale, está bastante bien esto. Muy lógico todo. Vale, vamos a dejar esto. El oro, por cierto, por lo que estoy viendo, el oro va directamente aquí. O sea, no lo tenemos en el inventario, sino que va directamente a nuestra cuenta. Lo cual está muy bien. Así que si apretamos Ñ, dice un regalo. Gracias por descargar el pack. Ha requerido mucho trabajo hacer esto y esperamos que tu experiencia... Esperamos una experiencia divertida para todos. Vale, disfrutadlo. 150 monedas y una cajita de estas de basura, lo cual siempre viene muy bien. A ver. Ah, vale, 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 vale. Hamburguesa de rata, intestinos, queso, una espada larga de madera, set de leather. Bueno, muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas por ahora. Básicamente inútiles. Lo de las ratas me mola, la verdad. Vale, vamos a ver un poco más. Ya me lo has dado todo. Ah, vale, vale. Estos que ya está. Press, tu orexcabate, también no sé cuántos. Que sí, el orexcabate ya lo tengo instalado. Vale, lingotes de oro, lo cual es maravilloso. Vamos a ir almacenando cosas. Ñ otra vez. Fuera. Oh, crafting table on a stick. Vale, se hace con una sign. Muy fácil, muy, muy fácil. Vamos a hacerlo rápidamente. Tengo un puñado de madera, entonces la madera no va a ser ningún problema, porque vamos, en lo que viene siendo el inicio de la serie, conseguí bastante. A ver, déjame que consiga un poco de esto. Esto por aquí. Esto por aquí. Hacemos una señal y una señal más. Una mesa de crafteo hace la mesa de crafteo portátil, lo cual nos va a beneficiar muchísimo y nos va a hacer la vida muchísimo más fácil. Vale, pulsamos mesa de crafteo en cualquier sitio. Ñ. Vamos a completar la misión. Me dan 50 monedas. Maravilloso. Ok. Dice, barra home, I lost to fast travel, back to your cozy bed. O sea, yo tengo aquí esto y si pongo T, barra home, ¿esto está permitido entonces? Dice, comando desconocido. En fin. Yo con que me des la misión me vale porque esto no lo voy a usar. A ver. Ah, que tengo que hacerme una cama blanca. Eh, vale. Pues esta. ¿Y si cojo esta? Ah, vale, 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 correcto. Vale, con esta me vale. Perfecto, pues nada, dame esto. 50 monedas. Ah, vale, esto es de escoger el violín más pequeño del mundo, un globo. Ojo, esto tiene muy buena pinta, eh. Task screen. No tengo ni idea de lo que es esto. A ver. Eh, vale, pasando de esto, momentáneamente, ya descubriremos para qué sirve. Si alguien lo sabe, que lo diga en los comentarios y me gustaría saber. Ah, es un globo sin más. Es un globo sin más. Ah, ah, vale, que se infla y todo. Muy bien, muy divertido. Y esto, uh, vaya tontería, vaya tontería. Madre del amor hermoso. He visto tonterías y después está esto. Vale, ya sabemos que es la tontería más grande del mundo. Vamos a continuar un poquito más. Clipboard. Eh, dice, puede ser usado para almacenar ideas. Vale, es como una libretita de cosas, o sea, de apuntes, vamos a decirlo así. Una pluma. Vale, papel. A ver, pues, hombre, si puedo encontrar las cosas que me está pidiendo, estaría bien. Mira, un papel aquí. Después, bueno, papel creo que necesito más. Necesito plumas y necesito tinta de calamar. La tinta de calamar no debería ser muy difícil, pero por aquí tenemos un mar. De hecho, ahí estoy viendo uno y las plumas. Las plumas es a lo mejor lo más difícil. Por cierto, esto se puede matar. ¡Oh! Y te dan esto, que es comestible. No sé si se usa para algo más. Culinary Generator. Bueno, se puede crear energía a partir de esto. Bueno, bastante bien. Pero, que sepáis que se mata. Pero no te da, no te da, no te da experiencia, por cierto. Ah, sí, mira, te da experiencia solidificada. Antes hablo, pero yo me refería a experiencia en bolita, la normal de siempre. Mira, fijaos, acabo de dormir y cuando se hace de mañana hay como una niebla así, todo misteriosa. Este pack está guapísimo. Además, el sonido de la armadura al caminar me gusta muchísimo. Hay muchísimos sonidos ambiente, como podéis comprobar, los pajaritos cantando y todo. Mira, escuchad. Tiene una ambientación muy, muy buena. Y por aquí hay, por aquí hay biomas bastante misteriosos, en el camino hacia aquí me he cruzado por algún pantano y los pantanos dan real miedo. Mira, fíjate en esto. Fijaos en esto. Ya iremos viendo enemigos, iremos viendo muchísimas cosas porque aquí hay mucha tralla que ver porque esto es muy orientado también a la exploración. Lo que me gustaría es continuar viendo a ver si encuentro un pollete. Ojo, porque aquí me he encontrado algo. Ojo. ¿Necesitas una llave? No puedo picarlo. Uy, pues igual necesitas una llave para coger esto. Ironbound chest. Vale, si alguien sabe cómo se abre esto estaría muy bien, eh. Anda, mira, se ha fauneado un calamar cerca de casa. Vamos a por él. Chan, chan. Chanan. Chanan. Chananana. Ojo. Pero tú, ¿cuánto aguantas? Vale, vale, vale. Tenemos tinta, tenemos tinta. Vale, solo hace falta una pluma y un poquito de caña de azúcar que por cierto me gustaría tener caña de azúcar para plantarlo por alrededor de la isla que siempre es útil. Me habré cruzado con mucha pero mira, no he caído en... Ah, mira, aquí tengo aquí... ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí vive alguien, ¿eh? Ah, estos son casas de... tixis de estas, o sea, de... de las brujillas estas, de esas, de las... de las hadas. Casas de hadas, ¡qué guay! Mira esto. Es una casa en forma de tocón. Vale, 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 vale. Imagino que... que si tendrá que hacer algo con esto, pero no lo sé. Mirad aquello, no me está gustando nada. Fijaos en esto, es una hidra, una especie de hidra, una especie de algo. No voy a meter, no voy a meter, no voy a ser tonto. Pasando, eh, pasando de esta. Ya... ya experimentaremos, ya. Vale, por lo pronto he venido a la orilla de mi casa y lo suyo sería plantar esto que hemos conseguido, pim, 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 y empezar ya a tener producción de papel y de azúcar y de caña de azúcar y todo esto. Y, eh, aquí hay... ¡Ojo! ¿Y esto? ¡Hola! ¡Oy! Lo he matado, lo he matado. ¿Me ha saltado a la cabeza o algo? Me ha parecido como que me ha saltado a la cabeza un cultivo. Ese cultivo no lo había visto, eh. ¡Ojo! Tengo miedo de ir por el agua, eh. El agua parece peligrosa. ¡Bueno, bueno, bueno! He venido a inspeccionar el cultivo y me encuentro un barco pirata. ¡Madre mía! Muchas cosas que... Muchas cosas que... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No tengo arco! ¡No tengo arco! ¡No tengo arco! Eh... ¡Madre del amor hermoso! Ven aquí, ven, ven. Madre mía, soy más listo que tú. ¡No, no, no, no! Eh... No tengo arco. Eh... Urgente tener un arco, eh. ¡Uy, uy, uy, uy! Hay que huir, eh. Hay que huir. Eh, no, 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 no. Vale, vale, vale. Ahora es mi momento. Ahora, en un momento Muere, muere No quita mucho, ¿eh? No quita mucho, pero... ¡Eh, una pluma! ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Espera, 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 espera No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me han dado? Ah, es una pluma, es una pluma A lo mejor me vale para el crafteo Vale, vale, uff Uff Bueno, ya estoy de vuelta en casa Ya he inspeccionado un poco los cultivos No había nada especial Voy a dejar el capitulito por aquí Voy a continuar haciendo Cultivos, a coger algunos Recursos básicos Como puede ser farmear un poco más de caña De azúcar, lo que he dicho, ampliar los cultivos A lo mejor entro a la mina un poquito Para coger un par de minerales Y que en el próximo capítulo podamos Empezar a hacer cosas interesantes Pero bueno, como primera vista Está bastante bien Me está gustando el pack Estoy bastante emocionado Y espero que vosotros también Que lo disfrutéis mucho Y ya sabéis Cualquier consejo, sugerencia O lo que sea Dejádmelo en los comentarios Y lo aplicaré en la medida de lo posible Y nada Dicho esto Nos vemos en el siguiente capitulín Chao, chao